Otro proyecto importante para el desarrollo del sur sureste es el tren del Istmo de Tehuantepec que unirá a los países del Pacífico con la costa este de Estados Unidos. El puerto de Salina Cruz está siendo modernizado con muelles, patios de contenedores y almacenes y con la construcción de un rompeolas de un kilómetro y medio mar adentro. Lo mismo estamos haciendo con la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México. La comunicación entre este puerto y el de Salina Cruz se realizará por una línea de ferrocarril de carga y de pasajeros que se está reconstruyendo para hacer el traslado de un océano a otro en seis horas. El proyecto contempla la creación a lo largo del trayecto de puerto a puerto de 10 parques industriales, de los cuales ya contamos con ocho de 320 hectáreas en promedio cada uno. Allí las empresas tendrán estímulos fiscales en IVA y en impuestos sobre la renta con el propósito de que se creen empleos y esta zona se convierta en una cortina de oportunidades para quienes se ven obligados a emigrar del sur a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. El proyecto incluye también la rehabilitación de 310 kilómetros de vías férreas de Coatzacoalcos a Palenque con conexión al Tren Maya, más un ramal de estación Chontalpa a la refinería de Dos Bocas, así como 472 kilómetros de vías férreas también para carga y pasajeros de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas, es decir, hasta la frontera con la hermana República de Guatemala. Tenemos un potencial turístico cuantioso gracias a la riqueza geográfica y algo que no debemos olvidar, gracias a las culturas de México. En todo el territorio hay bellezas naturales incomparables y una diversidad cultural conformada por 62 etnias. Y así como estamos promoviendo el sureste y el ismo con la construcción de aeropuertos, buenas carreteras y trenes modernos, también estamos atendiendo la costa de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, incluyendo el rescate de las Islas Marías, que antes fueron un temido penal y que ahora se están convirtiendo en una escuela para el cuidado del medio ambiente y el turismo cultural e histórico.